... Me decía el compañero Edi, cuando me ha presentado Javier, al cual agradezco la presentación, como diputada de esta localidad, de esta zona, ¿y qué iban a decir mis compañeros de Cartagena? Digo, el del Cantón ya me han echado, o sea que no hay problema. Me ubico en la República Independiente desde Alcoventa desde hace ya algún tiempo. Decía cuando ha comenzado su intervención la compañera María, hablaba de Cañete, hablaba de la frase que hoy recorren todos los medios de comunicación de Cañete del debate posterior al debate de ayer, en el que este exministro y candidato por el Partido Popular hablaba de la intelecto de los hombres en contraposición con las mujeres. Y bueno, no es nada nuevo, este señor no se caracteriza esencialmente porque tenga frases especialmente agradables ni hacia las mujeres ni hacia aquellos que no tienen. Porque yo quiero recordar cuando justificaba el consumo de determinados productos calucados porque él no consumía y por lo tanto por qué se iban a tirar determinados productos calucados que eso era un lujo que no nos podíamos permitir. Si algún yogur se queda carucado, pues te lo tomas, que no pasa nada y si no miras lo rondo y lo maravilloso que está, a pesar del desdibujado de sus carteles, este exministro y candidato. Este ministro también ha presumido de otras cuestiones relacionadas que si tienes pobreza energética en tu casa, no tienes posibilidades de poner un calentador o una electricidad para poderte duchar, pues es muy sencillo, te duchas con agua fría. La piel se tersa, se pone más tersa y no tienes arrugas nunca. Te puedes quedar helado, pero eso no importa. Supongo yo que si tiene hijos este señor, también practicará lo mismo para que desde chiquititos se acostumbren a la pobreza energética y no terminar que ducharse ni bañarse con agua más, yo no digo caliente, tibia, pero parece ser que lo que le gusta es el agua. Es decir, es un señor que fue ministro, que tiene negocientes en el entorno, no es que fue ministro, y es un señor que si de algo no carece, es de desvergüenza. Si de algo no carece, como el resto de los ministros del Partido Popular, es de desvergüenza. Pero claro, nos encontramos con que cuando ponen esos carteles que supongo que todas y todas habréis visto a lo largo y ancho de al menos esta comunidad madrileña, nos encontramos con un personaje desdibujado en azul. No se le ve mucho, probablemente porque el propio Partido Popular no quiere que se le vea mucho. Prefiere que se vea el azul de la marca a que se vea al personaje en cuestión, para que nadie le pueda identificar y no tenga que pasar mal los carteles. Pero ¿cuál es lo que dice? ¿Cuál es el el hogar? Está en juego el futuro de Europa. ¿De qué futuro nos habla? ¿De qué futuro nos habla? Ahí está la pregunta. Porque desde luego ahora tenemos un presente. Y como el futuro vaya en la misma dirección, lo que no tiene futuro no es Europa como concepto, pero los ciudadanos europeos y las ciudadanas europeas desde luego no tienen futuro. Ningún futuro. Porque lo que están haciendo en este momento es precisamente ir con cada una de las políticas que están llevando tanto en nuestro país como fuera de él en el entorno europeo, es la destrucción de los derechos de la clase trabajadora. A mí esto de la clase media, con un inciso, siempre me ha hecho mucha gracia, porque no lo entendía ni bien. Parece ser que cuando tenías una lavadora y un mini ya eras clase media. Nadie quería estar en la clase trabajadora, que es lo que realmente somos, clase trabajadora, con independencia de otras cuestiones que puedan estar en juego. Pues bien, este es el futuro. ¿De qué futuro, insisto, nos hablan? De más, en la misma dirección que llevamos ahora, ¿ese puede ser el futuro de Europa? ¿Ese es el futuro que quieren para Europa? ¿Que no sea el futuro de los trabajadores y las trabajadoras, sino el futuro del gran capital? ¿Ese es el futuro para Europa? Pues bien, ese no es el futuro que queremos desde izquierda. Y no puede ser el futuro que quieran la clase trabajadora. La clase trabajadora se tiene que revelar precisamente contra esas imposiciones que nos quieren venir desde Europa. No podemos consentir que ese sea y que esté en juego el futuro de Europa en la dirección que el Partido Popular quiere que sea el futuro de Europa. No lo podemos consentir. Y no lo vamos a consentir. Y no lo vamos a consentir. Pero cada uno que tenemos es el otro, que también tiene su gracia. Yo conozco personalmente a Elena Valenciano porque ha sido disfrutada conmigo en el ámbito del Congreso, como bien sabéis. Y tengo que reconocer y felicitar. Los retoques de Echers se quedan en banditas con los retoques del FOTERSON, de los carteles de la propia Elena Valenciano. Pero eso es lo que me es importante. Lo de más importancia es que dice mueve Europa. Mueve Europa hacia donde? Muevemos Europa. En la misma dirección que quiere el futuro del Partido Popular. Pues la movemos en otro sentido. El Partido Socialista hay que reconocerlo que tiene una habilidad importante. Y es que cuando el gobierno hace políticas económicas neoliberales. Y pone algún parchecito que otro en las políticas sociales. Pone un parchecito en las políticas sociales y con eso ya parece que contenta al personal. Pero la política económica la que realmente tiene incidencia en los ciudadanos y las ciudadanas es neoliberal. Totalmente neoliberal. Por lo tanto, ¿hacia dónde movemos la Europa? ¿Hacia aquel lado del péndulo? ¿Hacia la derecha? ¿Hacia la izquierda? ¿Hacia el centro? ¿Vamos a jubilar a Joaquín Almuño? ¿Vamos a dejar que siga de comisario? ¿No lo vamos a dejar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos ofrecen a los ciudadanos y a las ciudadanas desde el Partido Socialista? Porque de demagogia los ciudadanos y las ciudadanas estamos altos. Queremos hechos concretos y realidades. No queremos que nos cuenten ya historias, que ya somos muy mayores, para que nos sigan contando historias. Y no lo sabemos. O alguno de vosotros o alguna de vosotras habéis podido sacar una conclusión de hacia dónde quiere que vaya el Partido Socialista a Europa. ¿Hacia dónde quiere moverse Europa después del debate de ayer? Porque si lo habéis sacado, por favor, hacedme una síntesis, para que yo me entera hacia dónde quieran. Porque yo no lo veo. No es que no viera el debate. No, no. Es que no vi hacia dónde quieren que vayamos. No sé qué políticas quieren hacer en Europa para mover a Europa de distinta manera como está ahora. No lo sé. Y además ellos no se explican. ¿De qué hablo? Eso sí. ¿De qué hablo mucho la señora Valenciana? Por la señora Valenciana habló mucho de las mujeres. Y está muy bien que hablen de las mujeres, que las mujeres hicimos alguna vez en primera fila, está muy bien. Pero para eso nos hace falta muchas más cosas. Porque hablar de las mujeres y que vamos a perder a las mujeres por la ley que se están llevando en España, a nivel de justicia, etcétera, 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 todas estas cuestiones. Muy bien. Pero las mujeres somos trabajadoras. Y por lo tanto somos clase trabajadora. ¿Y a dónde nos quieren llevar como mujeres, como clase trabajadora, el Partido Socialista? ¿A dónde? ¿A las mismas políticas de recortes? ¿A las mismas políticas como bien decían dos compañeros del artículo 135 de la Constitución que pactaron ellos dos? ¿A ese lado nos quieren llevar? ¿Ese es el futuro? ¿Esa es la movida? Pues prefirió la movida de Madrid de los años de un íncrito alcalde. Por lo menos tenía más gracia. Porque esta no tiene absolutamente ninguna gracia. Ninguna. Lo que estamos viendo hasta el momento es que en este país, en el nuestro, tenemos un índice de pobreza que no teníamos hace años. Que cada vez tenemos menos derechos como trabajadores y como trabajadoras. Que a las mujeres, a estas que tanto detiende la señora Valenciano, se nos está retornando a los hogares porque no tenemos posibilidades de salida en el mercado laboral. Porque tenemos que cuidar a aquellos ancianos y a aquellas tan ancianas porque no hay recursos para que puedan estar cuidados en otros ámbitos. Que tenemos cada vez más estropeados cualquier derecho como ciudadano. Ellos dicen que no. Que ellos cuando gobernaban, hicieron la ley de depender. Y yo quiero recordarles a los compañeros y compañeras del Partido Socialista, debemos decir que también que nosotros la votamos, ¿eh? No vamos a decir otra cosa. Pero yo quiero recordarles en una discusión además que tuvo Don Atiente Fernández, que así se lo dije, que cuando uno hace una buena partitura, además de tener una buena partitura, hay que ponerle música. Porque la partitura puede ser maravillosa, pero si no hay música detrás de decir, si no hay dinero, lo que estás haciéndose, engañando a los ciudadanos y ofreciéndoles un caramelo que luego no puede ni siquiera empezar a maestrar. Y eso es lo que ha pasado. Y eso es lo que ha pasado, y ahí sí hay que decir. Por lo tanto, ¿qué futuro y qué Europa? ¿Qué es lo que quieren con nuestro voto? Con el voto de los ciudadanos y de las ciudadanas. ¿Qué es lo que quieren? Desde luego cambiar a Europa, modificar el estatus autónomo europeo, no, no lo quieren. Están muy cómodos en él. Están muy cómodos en él. Si ellos ganaran, si el PSOE ganara, volvería a hacer las mismas políticas neoliberales que han estado haciendo hasta ahora. Volvería a pactar con la traiga como hasta ahora. Volvería a pactar y a ser amigo de Angela Merkel, que es la otra a la que ahora mismo dedica sus dardos la señora Valenciana. La culpa de todo la tiene Merkel. Y no seremos nosotros los que digamos que no. Pero ellos también. Porque como bien han dicho los compañeros y las compañeras, aquí han votado conjuntamente más del 70% de las políticas que se han llevado en Europa y que repercuten negativamente también en nuestro país. Pero es que cuando hablas de Europa en el Congreso y haces una iniciativa para que se reflejen allí con sus votos si están de acuerdo o no con modificar determinadas cuestiones, ¿cuál fue el voto del Partido Socialista? ¿La abstención, por ejemplo? Pues no. Fue votar en contra conjuntamente con el Partido Popular. Y eso ha pasado aquí. No solo en Europa, aquí, en el Congreso, en Madrid. Por lo tanto, no se brógana para que detrás no haya absolutamente nada. Nada más que el mantenimiento de una Europa que no es la que nosotros como clase de trabajadora queremos. Por eso tampoco nos puede extrañar que salga el ya muy ex-presidente del gobierno, el señor Felipe González, y diga que hay que hacer un pacto con el Partido Popular. Un pacto de Estado. Es absolutamente necesario el pacto de Estado. Y lo dice quien fue también su anterego en aquel momento. Pues todo el mundo ya nos acordamos de aquel que decía la famosa frase que el que se mueva no sale en la foto, ¿no? Todo el mundo nos acordamos de Alfonso Guerra. Bueno, pues otro que también dice que habla de un pacto de Estado. Y como ahora últimamente tenemos en Izquierda Unida una especie de losa que es que ya es un poco cansina, que es el tema de Extremadura, pues recordemos que el señor Valera también le ofreció al señor Monago un pacto de Estado en Extremadura. Y luego nosotros somos los culpables de que en Extremadura pase lo que pasa, ¿no? Hombre, ya está bien. Ya está bien. Ya hay que decirles alto y claro que esta fuerza política no es la muleta del Partido Socialista. Esta fuerza política tiene política. Se podrá equivocar y aceptar, pero tiene política. Y no es la muleta de ningún grupo político. No es ni quiere ser la muleta de ningún grupo político. Esta fuerza política hablará desde la política que cada uno de nosotros peñamos y acordará o no las políticas a llevar a cabo con cualquiera de las fuerzas políticas que concurren en las elecciones. Y luego tenemos otra parte, ¿no? Que no podemos olvidar. A la que yo termino la marca blanca del Partido Popular. Y estoy refiriendo a Unión Progreso y Democracia. Unión no lo sé. Lo ignoro. Unión, Progreso, cero. Y Democracia, por lo que se ve, parece que tampoco. Lo que le une a Unión Progreso y Democracia con política en el Partido Popular las conocemos todas. Unión, Progreso y Democracia tiene una España grande y libre. Es verdad que Franco ya se murió. Pero es igual. Ha resucitado Rosa Díez para convencernos a todos que lo mejor de España es que sea una, grande y libre. Y sus políticas las dice una y otra vez. Por lo tanto, ¿de qué nos estamos hablando cuando hablamos de esta fuerza política? ¿De modificar las políticas europeas, económicas, euro-red? ¿Estamos hablando de eso? Pues yo no se lo oigo cuando votan lo que votan. Yo no se lo oigo tampoco. Por lo tanto, no estamos hablando de una fuerza que nos vaya a cambiar a Europa como nosotros queremos cambiarlo. Nosotros ya no queremos alternancias en el poder. Queremos alternativas en el poder. Y por lo tanto, para tener alternativas en el poder, tenemos que tener otra Europa. Que no nos tache de autoeuropeístas, porque no nos amamos. Vivimos en España y somos parte de Europa. Pero no es esta Europa la que nos tiene. Lo han dicho también los compañeros, tal ha dicho tanto María como lo ha dicho Javier, como Román. No es esta Europa la que nos va a tener. Esta Europa hay que transformarla. Y por eso hablamos de un proceso constituyente en Europa. Porque hay que modificar todo el proceso de cómo se generó la Unión Europea para ir a un proceso donde esté la clase trabajadora por encima de la economía. Donde la economía esté al servicio de la clase trabajadora. Y no al contrario. Y esa es otra Europa diferente. Yo me acuerdo aquí hace muchos años, yo era mejor. Que vino Julio Amita. Y vino a la antigua Casa de la Cultura. ¿Os acordáis la mayoría? Porque creo que todos conocéis la famosa, la antigua Casa de la Cultura, aquí en la provincia. Y a nosotros nos llamó la atención poderosamente que Julio nos pidió una pizarra y pizas de colores. Y dijimos, será que como me pesa su profesión, pues querrá, no sé, porque no nos explicó para nada. Pero luego lo explicó. Y lo explicó muy bien. Y yo me acuerdo de aquello. Contén el resto de colores explicó a todos los ciudadanos y ciudadanas de esta zona que estábamos allí qué iba a ser el euro y qué podría pasar con el euro. ¿Qué podría pasar con una Europa que se os temía, que tenía sus pilares economicistas y no había ningún aspecto social en la vida? Y lo explicó y lo que también me vió. Y lo desgraciado es que al día de hoy, el resultado de aquella explicación de Julio Amita es la que estamos viviendo. Exactamente la misma. Y recuerdo también que, perdóname, que por aquel entonces se decía que estábamos todos locos. Es que nosotros estábamos en otro mundo, fuera de órbita. Estábamos, no entendíamos absolutamente nada. Bueno, pues seguimos sin entender absolutamente nada. No entendemos absolutamente nada de lo que está pasando con la clase trabajadora en este país. No lo entendemos. Y no lo entendemos porque con lo que se está sufriendo en este país, con las consecuencias que está teniendo la Unión Europea, las políticas de la Unión Europea, las políticas que se han llevado todos los gobiernos en este país, no estemos en la calle absolutamente movilizados un día, otro día y al siguiente al fin. No lo entiendo. Aquí se habla ahora mismo de relaciones laborales sexualistas, es cierto. Y si seguimos así, si seguimos así, las relaciones laborales no se van a hacer esclavistas, sino lo siguiente si es que hay un siguiente. Lo siguiente si es que hay un siguiente. Y yo quiero recordar que en la época del esclavismo, los amos darán cobijo y comida al esclavo. Es que ahora somos esclavistas, trabajamos por una miseria y nos quitan el cobijo. Nos los quitan, nos dejan en la calle. Nos quitan el cobijo y nos quitan todo. No nos dejan absolutamente nada. Y todo ello para reforzar, como decían los compañeros, algo que parece que ya estaba de moda. Si lo decíamos, nosotros también estábamos fuera de lugar. Todo para reforzar un modelo capitalista. Y nosotros no podemos decirle a la gente lo contrario de lo que somos. Nosotros somos anticapitalistas. Y ahí tenemos que enfrentar nuestras gracias. Y tenemos que decirle a la gente que este modelo capitalista es el que le ha llevado a la situación y que en este momento está. Este modelo capitalista ha llevado a la situación a hoy de que 28% de nuestros niños y nuestras millas estén en el umbral de la pobreza. Este modelo capitalista ha llevado a hoy a que millones de ciudadanos y ciudadanos españoles estén sin ingresar ni un solo euro dentro de sus casas. Este modelo capitalista ha llevado a hoy a que todos los derechos conquistados a lo largo del tiempo por los trabajadores y las trabajadoras estén prácticamente desaparecidos. Y no podemos dejar que este modelo capitalista organizado en Europa y organizado dentro de nuestro país siga avanzando porque si los dejamos ellos se asentarán y nosotros como clase trabajadora estaremos cada vez más desaparecidos. Han comentado algunos compañeros aquí la situación dando además los tratados diferentes que se han germado de la población inmigrante. Yo en muchas ocasiones digo que está muy bien esto de que nos miremos el ombligo a ver si lo seguimos teniendo en nuestro sitio pero que nosotros tenemos una tradición que no es nacionalista es internacionalismo. Y desde ese internacionalismo tenemos que pensar en los millones de trabajadoras, de trabajadores, de hombres y de mujeres de niños y de niñas que no tienen para comer en este momento ni lo van a tener mañana, ni pasado mañana ni al siguiente, ni al siguiente y que están muriendo de hambre en los países en donde viven. Y esto no es reclamar caridad con mi nombre ya tengo bastante no es reclamar caridad para estos países es reclamar justicia es reclamar justicia y si aquí en los llamados países ricos les mostramos que tenemos un modo de vida diferente ¿quién no va a querer venir para acá para tener un modo de vida diferente? Para que sus hijos y sus hijas no se mueran de hambre ¿quién no lo va a querer? Todo el mundo pero controlamos a los ciudadanos y a las ciudadanas que quieren escapar de esos sitios y no controlamos el dinero que se cuida eso es libre como el bien los otros ciudadanos se encuentran con la muerte cuando cruzan en cuateras con el desastre cuando intentan saltar las vallas y las concertinas y al tropecharse con las concertinas con todo aquello que obstaculiza que puedan tener una vida mejor y podríamos decir hombre, hay otro método para poderles ofertar una vida mejor y es verdad la cooperación cooperar con los países para que salgan de la situación en la que se encuentran cooperar para que puedan llegarle los medicamentos a estas personas a bajo costo o a ningún costo pero eso ya no existe eso también desaparece eso también desaparece en nuestro país concretamente cada día se recorta más en cooperación y además se establece criterios de a quién se le da cooperación en función de la afinidad o no a qué gobierno y yo me vais a permitir porque si no no podría continuar hablando de otros países si no hablará del Sáhara no hace mucho tuvimos un encuentro aquí en la Universidad Autónoma con el con el gobierno en el exilio del Sáhara y yo le dije al Partido Socialista del Partido Popular no opino pero yo le dije al Partido Socialista que cuando está en la oposición son los más amigos del pueblo saharau y se olvidan y se olvidan al minuto siguiente de que son gobiernos al minuto siguiente al minuto siguiente de que son gobiernos empiezan a negociar con Marruecos y se olvidan de todo aquello que le prometieron al Partido Saharau y que este país España es responsable de la situación que vive el pueblo saharau y que ya está bien de que no ponemos las medidas necesarias desde el gobierno del Estado español para evitar la situación en la que se encuentra para solucionarlo para solucionar el problema del pueblo saharau y en Europa también se habla del pueblo saharau y toda la ayuda que le hacen al pueblo saharau es hacer convenios con Marruecos hacer convenios con Marruecos en detrimento del pueblo saharau ¿cómo podemos decir que somos amigos del pueblo saharau? trayéndonos a los niños aquí que están muy bien estar con los niños aquí cuidándolos que están muy bien pero siguiendo manteniendo a los niños en los campamentos consintiendo que haya miles y miles de personas encerradas en las cárceles en las cárceles marroquíes así alivianos a los niños más desvergüenza de quien dice una cosa y luego hace la contraria y voy a terminar con dos cuestiones que no puedo olvidar tampoco una es lo que esta secretaria que no sé si ustedes conocerán pero que creo que además es presidenta del gobierno de Castilla-La Mancha está haciendo en la zona de su dominio y no me refiero solo al Partido Popular de este año sino en la propia comunidad en la que gobierna pero que no podemos tampoco olvidar que en esta comunidad donde vivimos también se está haciendo y es al ataque a las personas con algún tipo de dependencia yo he hecho la crítica a la ley de dependencia pero la ley de dependencia está aprobada y no ha sido derogada y no ha sido derogada lo que está haciendo es recortada porque no la van a derogar porque les da vergüenza pero la van a eliminar la van a eliminar en todas aquellas comunidades donde gobierna el Partido Popular y esta señora está dejando en la absoluta miseria a miles de familias con dependientes en su comunidad actual no hace mucho murió un chaval más conocido porque apareció en un medio de comunicación televisivo y ya sabemos todo lo que aparece por televisión la gente lo ve y ese chaval finalmente murió porque le faltaban muchísimos recursos para poder seguir viviendo y se está dejando morir a mucha gente por falta de recursos sanitarios y eso no solamente es con pedales por falta de recursos sanitarios y que no pueden salir adelante hace poco no sé si habéis leído una carta que era me parece que la titulaba era de un médico me parece que la titulaba lágrimas de tristeza o una cosa así el título ahora mismo no me acuerdo pero lo que relataba este médico que es un cardiólogo era la situación de una persona que había ido a verle a su consulta una persona que tenía que tomar determinados medicamentos para mejorar la situación en la que se encontraba y que el recurso que tenía puesto en el corazón mantuviera una calidad durante más tiempo claro cuando iban a verle este recurso no estaba en condiciones y no lo entendía y le preguntaba constantemente pero usted se toma los medicamentos y el hombre decía que sí hasta que claro a un médico lo puedes engañar más que poco porque de los suyos sabe o por lo menos algunos saben y le dijo que no era posible entonces el hombre entre lágrimas tuvo que confesarle que sí comía no podía comprar los medicamentos esa es la situación en nuestro país ese lo sabemos porque lo han denunciado el tema del dependiente lo sabemos porque lo han denunciado pero cuántos casos más no sabemos si no se han denunciado cuántos más y luego tenemos lo que hacen los medios con nosotros y nos quejamos y tenemos derecho a quejarnos pero no solamente con nosotros nosotros casi ya estamos acostumbrados a que los medios nos traten es que en los medios se puede permitir el lujo a algunos tertulianos tertulianas de soltar las mayores verbalidades contra cualquier persona hombre o mujer del ámbito de la izquierda y si somos nosotros más aún decir las mayores verbalidades sin que salga ningún ministro del interior a decirle que le va a cortar la nariz nadie ningún ministro del interior sale a decir absolutamente nada a los ninguno y allí determinados comentarios sobre determinadas cuestiones no me gustan pero es lo mismo que no me gustan los dedos no puede ser que lo uno sea libertad de expresión y lo otro sea atajos contra determinada armadilación política no puede ser ni debe ser ni debe ser ni debe ser se llevaron un chasco es verdad porque hablaban de los escraches y después han tenido que pedir perdón porque no eran los escraches eran otras cuestiones pero desde luego no puede ser que un señor ministro del interior tenga varias varas de medir en función de que lo diga unos u otros el ministro del interior tiene que cumplir con unas obligaciones y no son precisamente esas y hay otra cosa que creo que es importante nosotros hemos dicho muchísimas veces que donde está el poder no es en aquellos que estamos en las instituciones ahí no está el poder el poder está en la calle el poder está en la gente el poder está en lo que la gente quiere de nosotros y la gente tiene el poder para quitar y para conernos porque es donde está el poder el poder está en el pueblo no está en las instituciones los que estamos y las que estamos en las instituciones somos unos mandados y tenemos que hacer lo que nos dice el pueblo lo que nos dice el ciudadano y el ciudadano y tenemos que cumplir con aquello que también que le decimos a los ciudadanos y a las ciudadanas que tenemos que hacer dentro de la ciudad hay muchas veces que mis compañeros y mis compañeras dicen aquello de que el Partido Popular no ha cumplido con su programa electoral y yo les digo que el Partido Popular sí ha cumplido con su programa electoral que de hecho está cumpliendo con su programa electoral lo está haciendo día y día minuto a minuto segundo a segundo lo está haciendo perfectamente lo tenía perfectamente estructural y como sabemos que el Partido Popular sí está cumpliendo con su programa y lo que el programa lleva en contra de los trabajadores y las trabajadoras tenemos claro que los trabajadores y las trabajadoras no deberían votar nunca al Partido Popular nunca porque juega a favor de sus intereses no a favor de los intereses de los ciudadanos de las ciudadanas de la gente y no le va a votar al Partido Socialista porque este sí que dice una cosa en el programa electoral que luego no cumple es que no lo cumple por lo tanto si alguien no cumple con su programa electoral no es que para el programa de ayuda ese Partido Socialista que dice una cosa y luego hace la contraria que dice una cosa y luego hace la contraria por eso nosotros que creemos en la gente que somos parte de la gente que estamos con la gente que hemos estado con la gente en cada uno de los movimientos y de las mareas que se han producido en nuestro país que hemos estado con ellos y vamos a seguir estando que estamos hartos ya de la violencia que se ejerce contra la gente tanto en el ámbito laboral como en la propia violencia física que se realiza contra la gente que estamos hasta las narices de que la gente tenga miedo a salir a la calle porque cada vez que vaya a salir a la calle la opresión para pagar algunas multas o para cualquier otra cosa da igual estamos hartos y como estamos hartos queremos que la gente tome de una vez el poder en sus manos lo queremos queremos que sea así hemos hecho un programa con por y para la gente y queremos que la gente vote a quien ha hecho su programa por y para la gente ahora mismo para las elecciones europeas no es solo Izquierda Unida que no está estamos con otras organizaciones políticas de la izquierda del ámbito de todo el Estado porque nos sumamos todos para hacer una política de izquierda en Europa y que repercuta después en nuestro país y ayer el debate que hubo fue el debate en Bruselas y ahí nuestro referente el que será nuestro referente como organización cuando tengamos nuestros diputados y nuestras diputadas en Europa Alexis Silván ganó el debate porque es un hombre que gana ese debate porque es un hombre de izquierda porque es un hombre que defiende a la clase trabajadora y porque es un hombre que está por la gente por eso el voto ahora a Izquierda Unida que será también Izquierda Unida en las papeletas en las votaciones es un voto para la gente y con la gente porque seremos gente y cuanto más seamos mejor el voto útil ese que siempre se reclamaba en un momento determinado no es el voto para uno de los dos partidos que quieren el bipartidismo es el voto para Izquierda Unida es el voto para Izquierda Plural porque será el voto de la gente en Europa y el cambio la alternativa europea que necesita todo el conjunto de Europa toda la clase trabajadora de Europa y que necesitamos todos y todas le paso ahora la palabra al compañero del ordenador general de Izquierda Unida de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad